Fanny Burguán, directora provincial de la Escuela de Participación Ciudadana, informa acerca de las propuestas que estudiantes de esta institución tendrán a la Alcaldía de Zamora para reformar ordenanzas municipales. La Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Experiencias y Saberes de Zamora-Chinchipe, una vez que culminó su parte teórica, recibiendo ocho módulos, dentro de su trabajo práctico decidieron solicitar al señor alcalde de Zamora la convocatoria para una audiencia pública para tratar dos temas. El primero es la implementación del sistema de participación ciudadana en el municipio de Zamora y el segundo es la reforma a la ordenanza que regula el cobro de las tasas por servicios técnicos y administrativos que el gobierno municipal presta a los usuarios. El literal D de esta ordenanza regula el cobro de un dólar por cada copia certificada. Como esta situación contraviene a lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 97 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Andreina Armijos, presidenta de alumnos de la Escuela de Participación Ciudadana, da a conocer cuáles serían las propuestas que tendrían para el GAT Zamora. Como uno de los requisitos para poder nosotros graduarnos de esta escuela, se nos había solicitado presentar un proyecto que a la vez pueda ser el mismo ejecutado. En vista de esto, nosotros como estudiantes, previo a un análisis de cada uno, hemos visto la necesidad de pedir una audiencia pública al gobierno cantonal de Zamora, al gobierno municipal del cantón Zamora, a fin de poder propiciar un espacio de diálogo para poder deliberar la necesidad de implementar el sistema de participación ciudadana dentro del gobierno municipal. Este pedido lo hacemos nosotros amparados en el artículo 304 del COTAD, que nos habla sobre el sistema de participación ciudadana y que nos establece que los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana y que el mismo será regulado por un acto normativo del correspondiente nivel de gobierno. Este es el primer paso que vamos a realizar nosotros como estudiantes dentro de esta audiencia pública. Valdomiro Pinto, estudiante de la Escuela de Participación Ciudadana, informa que ellos no están en contra de ninguna entidad pública. Lo que busca su institución es dar mejor servicio para la ciudadanía zamorana. No estamos en contra de ninguna autoridad de la municipalidad. Más bien queremos que el municipio, encabezado por el señor alcalde y los señores concejales, nos permita mañana establecer los mecanismos y diálogos que nos permitan tener posiciones más directas en la escuelita en las aspiraciones de la institución municipal, sobre todo en las ordenanzas. En cuanto se refiere, ya fue explicado, mañana se explicará el reto, en cuanto se refiere, pongamos a un cobro que hay de un dólar por cada hoja establecida en una ordenanza, relativamente es demasiado costoso. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.